Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 31 de agosto de 2021, les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa, este es su canal de gracia y bendición, la semana número 22 durante el tiempo ordinario. La primera lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses ya en el capítulo 5, versos 1 al 6, versos 9 al 11. Pablo vuelve a reiterarse en el tema de estén alertas, estén preparados, estén vigilantes. Entonces podemos suplicar al Señor que en esta mañana nos cura con su manto, con su amor, con su misericordia infinita, nos hable directo al corazón, siembre allí la semilla de la fe y ésta germine y dé frutos. Podamos seguir creyendo y esperando contra toda esperanza, creyendo en Cristo, creyéndole a su palabra, siguiendo sus mandatos y tratando por todos los medios que el mundo en el que vivamos sea uno mejor, uno digno, uno donde el Señor se manifiesta con poder. Nosotros acatamos la voluntad de Dios y la cumplimos, decimos siempre, para nuestra salvación y para la salvación de todos los demás. Seguimos orando por el pueblo de Afganistán y por el pueblo de Haití. Oramos por nuestra isla también para que esta pandemia ya, por favor, Señor, se acabe de una vez. Seamos protegidos de los huracanes y de los terremotos, de la corrupción y de toda maldad que pueda haber en nuestros corazones. Esta primera lectura, en el fondo, ¿de qué nos va a hablar? Hermanos, dice San Pablo, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan que les escriba, pues ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Esto hace referencia a lo que ya conocemos de labios de Cristo. El día y la hora, nadie lo sabe. Por lo tanto, no estemos tan preocupados por el día y la hora como nos pasa muchísimas veces. Estemos preocupados por estar alertas, por estar preparados, por estar despiertos, por haber vivido una vida digna, agradable ante los ojos de Dios, por haber sido felices en este mundo con todas las cosas buenas que este mundo ofrece, sin prostituirnos con las invitaciones pecaminosas que el mundo también ofrece, sino conociendo y viviendo en la libertad de los hijos de Dios. Por eso hay que dividirlos en dos grupos. Un grupo que no estará preparado. Y ustedes, hermanos, que viven no en las tinieblas, sino en la luz de los hijos amados. Esos, los que no están preparados, ¿cómo estarán en su momento? Pues diciendo, paz y seguridad, todo está bien, disfrutamos, gozamos, la pasamos bien, no hay ningún problema. Esas historias del cristianismo y demás son cuentos de camino, olvídense de eso, a disfrutar la vida que es solamente una y hay que gozarla a cabalidad. Ahora, esos, los que viven así, un día, dice la palabra, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que estén cinta y no podrán escapar. O sea, ese día, por más que lo niegues hoy, por más que vivas de espaldas, el día del Señor va a llegar como ladrón en la noche. Y si no estás preparado, es tu ruina. ¿Por qué? Porque no hay salvación para ti, porque rechazaste la promesa de la salvación y porque sabiendo que Dios existe, te pusiste a vivir como si Dios no existiera. Sin embargo, para ti, para ti que crees, que esperas, que confías en el Señor, para ti es otra cosa. Tú no vives en tinieblas, de forma que ese día te sorprenderá como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz, son hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la gracia, de la bendición, de la esperanza en Cristo Jesús, de las promesas cumplidas y los herederos, decimos siempre, del reino de los cielos. Entonces, al dividirlos en dos grupos, procura que estés en el grupo de los que esperan, de los que creen, de los que confían, de los que se entregan al Señor y de los que evangelizan la vida de otros, para que también vengan a participar de la buena nueva de salvación. Sigue la lectura. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino que estemos en vela y vivamos sobriamente. Estemos preparados, estemos alertas, sin los vicios, las porquerías y los afanes de este mundo. Estemos alertas, gozando la vida. La vida se hizo para ser gozada a plenitud y a cabalidad. Pero siempre decimos, para gozar la vida, no hay que pecar ni contra Dios, ni contra tu propio cuerpo, ni contra el otro, ni contra la creación, que tenemos que recapitularla toda en el nombre del Cristo de la gloria. Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, otra vez, va a insistir en que el centro, norte, guía y el único protagonista del cristianismo es el Cristo de la gloria y nadie más que el Cristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos para él. O sea, en todo tiempo y momento vivamos sólo para el Cristo de la gloria. Por eso, ¿qué es lo que Pablo nos pide por último? Anímense mutuamente, edifíquense unos a otros como ya lo hacen. En otro texto va a decir, anímense unos a otros en la fe, lógicamente también en la esperanza, en la caridad. Que nos sirvamos de consuelo unos a otros de trampolín para la salvación, que no seamos motivo de escándalo o de perdición para nadie, sino que juntos trabajemos por el reino de los hijos. A esta primera lectura que nos invita a estar alertas y preparados, responde el Salmo 26. ¿Por qué tenemos que estar alertas y preparados siempre? Porque definitivamente el Señor volverá a levantar su iglesia, a juzgar su iglesia. En la segunda medida habrá un juicio final. Y para ese entonces, ¿qué tiene que decir el católico práctico? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y debe repetir con el salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, y eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Para que cuando llegue en su segunda medida estemos alertas, preparados y seamos arrebatados con Él al cumplimiento de todas las promesas que nos hizo. La iglesia católica hoy nos regala un evangelio hermoso, particular, que hay que escudriñarlo bien. Está tomado, según San Lucas, otra vez en el capítulo 4, versos 31 al 37. Jesús ya estuvo en Nazaret, estuvo en su casa, en la sinagoga, no lo recibieron bien y conocemos todas las peripecias de aquello que sucedió allí. ¿Qué nos presenta San Lucas hoy? En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, Galilea donde todo comenzó, y los sábados les enseñaba. Iba a la sinagoga, ya sabemos que tenía algunos ministerios, predicaba con poder la palabra y aquella forma de predicar de verdad les llamaba la atención. Otra vez, se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad, sólo que la autoridad de Jesús no es el éxito de este mundo, sino la gracia y el poder del amor que ha de ser comunicado en la palabra viva de Dios. Mientras Jesús hacía esto, hay un evento que se da en la sinagoga. Un hombre poseído por un espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz. Fíjate que el grito del demonio era contra la persona de Jesús. O sea, básicamente reconocía a Jesús, sabía que Jesús en la iglesia, sabía que Jesús tenía poder sobre él y por eso lo increpaba. Basta. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Es como si deja, dedícate a lo tuyo y déjanos a nosotros dedicarnos a lo nuestro. No te metas con nosotros, no nos meteremos contigo. ¿Acaso tú has venido a acabar con nosotros? Conocían a Jesús y sabían de su misión, sabían a lo que venía y le tenían miedo. Temblaban ante su presencia. Sí podemos decir creían en él, pero ¿de qué les vale creer y confesarlo si no se convertían, si seguían su vida sin Dios? Entonces el sentido grande de la conversión es poder reconocer a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador, creerle a su palabra, convertirnos y comenzar a vivir como él manda. ¿Vienes acaso a acabar con nosotros? Sabemos quién eres, el santo de Dios. E hicieron una confesión de fe. En fin de cuentas, sería rarísimo decir una cosa como esa, porque el demonio justamente vive de la no fe, pero aquí están reconociendo a Jesús y confesándolo como el Dios verdadero, como el santo de Dios, como el Mesías prometido. Pero Jesús, que los conocía bien, los increpó, cállate y sal de ahí. Cállate, porque el tiempo, la hora de Cristo no ha llegado. Entonces es un proceso que hay que vivirlo día por día. Es un descubrir al Mesías en Cristo para poco a poco ir aceptándolo e ir cambiando todo lo que en la conducta y en la sociedad, en la cultura y en el mundo tenga que ser cambiado para que Cristo venga a reinar para siempre en nuestros corazones. Dile a la maldad, dile al mal, dile al demonio. En esta mañana cállate y sal de mí. Cállate y déjame en paz. Cállate y no intente seducirme porque dile al demonio. Yo soy propiedad exclusiva del Cristo de la gloria. Cuando Jesús le dice cállate y sal de ahí, el demonio tirando al hombre por tierra en medio de la gente salió sin hacerle daño. Sin hacerle daño porque lo que Cristo toca con su poder y con su amor queda preservado ya para el reino de los cielos. Todos quedaron asombrados y comentaban entre sí. ¿Qué clase de palabra es esta? Y esa pregunta me encanta. No preguntaron qué hombre es este, quién es este. Ya no dijeron lo conocemos, es el hijo de María y del carpintero de Nazaret. Ya no se fijaron en la persona. Fueron directamente a la obra, a la misión, a la palabra, al quehacer, a lo que encierra ese cuerpo humano de Jesús dentro, que es toda la acción del Espíritu Santo y todo el poder del Padre Dios Amor, más la fuerza de ese Hijo Redentor que vino a lavarnos con su sangre preciosa. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y estos salen, estos que obedecen hasta el demonio le obedece. Entonces tenían que preguntarse qué pasa con nosotros. Los mares, los ríos, las aguas, el fuego, el demonio obedece la palabra de este hombre y nosotros no le obedecemos. A ellos les dice cállense, silenciense y lo hacen. A nosotros nos dice amense, perdónense, vivan en paz, hagan el bien al otro en todo tiempo y momento, cuiden a sus hermanos, responsabilícense por su salvación y no lo hacemos. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen y por esa razón su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. ¿Pero qué pasa con esa frase? Que la fama aquí no era lo más importante. Su fama se difundía y muchos lo buscaban para que les diera de comer, para que les saliera enfermos, porque le gustaba escucharle, porque era bonito, tal vez era de buen ver y por otras muchas razones más. Cuando en verdad la única razón para seguirle era creerle a él y creerle en su palabra, hacerse su discípulo y seguirle, empezar a vivir como él manda en el amor y luego pasar por el mundo haciendo su obra, completando su obra y trabajando por la salvación de todos. Definitivamente la palabra de Dios tiene que tocar nuestra vida y convertirlos. Tenemos que entender que volverá en su segunda venida, ojalá que estemos preparados y que tenemos que expulsar al demonio con todos sus enseñanzas de nuestros corazones para que sólo reine en nosotros la palabra viva de Dios y desde ahí podamos salvarnos, podamos hacer de verdad la obra de Dios en este mundo y podamos repetir con tres cita que veo otra vez, Señor que quien nos mire te vea. Hermano, tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Garalsa Figueroa. Abajo en la descripción del vídeo te dejo las lecturas y otra información importante, búscala. Pero también tú vas a dejar tus intenciones para la misa, por favor, deja ahí tus intenciones para la misa, tus comentarios y tus sugerencias y les pido también que interactúen unos con otros para que se conozcan, para que sepan quiénes somos y hagamos una familia, una comunidad, una coironía, una iglesia, una asamblea de amor desde este canal. Tomás Garalsa Figueroa, búscalo, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones y quizá lo más importante comparte el canal y este vídeo en todas tus redes sociales. Necesito que le des like, eso ayuda en la búsqueda de otros y por favor sólo te queda abrir tu corazón al Redentor para que seas bendecido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.